Música Tú sabes Príncipe, ahora viendo las declaraciones del gerente general de Toronto que dice que Vladimir Guerrero todavía no está listo para las mayores Junior, el Junior Exacto, tú sabes que eso es necesariamente para indicar que este muchacho va a estar en acción después del mes de mayo por un tema de conseguirse un año más de control con relación al pelotero Eso es ya una constante Exacto, entonces viendo esto y viendo el contrato de Bryce Harper 330 millones, 13 años Tú dices, bueno, si yo soy gerente general de un conjunto, trato de maximizar lo que tengo Y si lo que tengo lo puedo conseguir desde mi finca Claro Es decir, pagando tres centavos Sale más barato Pues no me voy entonces a arriesgar a pagar contratos larguísimos y de mucho dinero como el de Harper Lo que pasa es que tú tienes que enriquecer tu finca primero Y eso lleva, eso conlleva una gran inversión y conlleva un gran número de años O sea, tú no logras enriquecer una finca de peloteros jóvenes con mucho talento con dos o tres años nada más Exacto, pero digo esto porque puede ser una justificación a que dos de los jugadores mejores valorados en el negocio Hayan tenido tan poca atención de equipos que tienen la posibilidad de pagar el dinero que ellos requerían Al menos los de Mercado Grande, Atlanta, Los Ángeles, Nueva York O sea, esas ciudades, esos ocho estados debieron estar más identificados con buscar ese tipo de material Exacto ¿No fue así? No Vamos al resumen, señores, para esta noche de los pronósticos Vemos ahí la sexteta ganadora para esta noche tenemos Minnesota a más en la NBA Denver a ganar Tampa en la NHL a ganar, también Dallas a ganar NHL Tosson a más en el colegial y Cleveland en la NBA a más Vámonos entonces con la cuarteta, la cuarteta Minnesota en la NBA a más Denver También a ganar Tampa en la NHL a ganar y Dallas a ganar La tripleta Denver a ganar NBA y Tampa en el hockey, perdón, a ganar, también Dallas a ganar Entonces vámonos con el palé, vámonos con el palécito del día de hoy Tosson en la NCAA a más y Cleveland en la NBA a más Nuestro directito para esta noche El Money Maker El que paga la cena, el que paga la cena y no debe fallar Minnesota a más de 2.20 jugando ante Indiana esta noche Entonces la dama, la dama de los guruses Vamos a ver, Filadelfia en la NBA a ganar Bueno, ahí está el resumen de todo lo que pudimos recolectar en materia de pronósticos para esta noche A la espera de que todo el mundo, señores, todo el mundo pueda sacar buen provecho de esos estudios que hacemos de cada juego cada día Así es, así que los gurus evidentes, sí, como ayer le denominó Juan Frías, los gurus evidentes Recuerden que estamos acá Buenas tardes Buenas tardes, Luis, que pueden también ver los pronósticos inmediatamente Termine esta transmisión a través de todas nuestras redes sociales Sí, hacemos siempre un resumen con el último de los bloques, ¿verdad? Con relación a los pronósticos en Twitter Arroba Pio Deportes También en Instagram con la misma dirección Facebook, también estamos ahí Arroba Pio Deportes Para que puedas, cuando usted no pueda ver el programa Aparte de que también estamos en radio Exacto El día que no pueda ver el programa, pues tiene ahí la grabación cada día de lo que pronosticamos día por día Una pregunta para usted, Príncipe Sí, diga usted A Los Ángeles Lakers les restan 21 partidos Bueno En la temporada están a 3 juegos de la clasificación 16 de esos partidos son con equipos que juegan para 500 o por encima de 500 Sí ¿Pueden los Lakers llegar a la clasificación? ¿Tienen posibilidades reales? Numéricamente la tienen No, claro La realidad es otra El equipo no defiende El equipo que no defiende Necesita sobreanotar al contrario con mucha frecuencia Y esto no va a ocurrir siempre Porque vas a enfrentar 16 conjuntos que tienen mejor récord que tú Y que están por encima de 500 Se le hará bien difícil a ellos ganarle al menos al 50% de ese 50% Es difícil, es difícil Esperemos a ver que sí porque una post temporada sin LeBron James no llama igual la atención Ay, con esto señores nos vamos por el día de hoy Usted la puso difícil Señores, un gran honor para estar con ustedes Recuerden, recuerden, recuerden la voz del fanático A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ A continuación por CDN Sportsman y Líneas Pio Deportes por RPQ Gracias.